Hola, buenas tardes, soy María Jesús Mercado, bueno ya me conocéis y vengo a haceros otra receta, para recetas que tengan huella pero hoy os voy a hacer un postre, un postre muy sencillito, os voy a hacer un flan así cuando ya hagáis el menú de todas las comidas, pues ya tenéis también el postre es muy sencillo, pero bueno, pero está muy rico así que bueno, pues los ingredientes son pocos yo lo suelo hacer con un bote de leche condensada un bote pequeño de leche condensada que vale cualquier marca si, cualquier marca, la que queráis y se le añaden dos de agua agua, eso está bien dos botes de agua, la misma, uno de leche condensada y dos de agua y luego batimos tres huevos y se le añaden primero lo ponemos en el fuego para diluirlo un poquito luego ya pues lo echamos en la flanera, que la vamos a preparar ahora con dos cucharaditas de, bueno, dos cucharadas de azúcar, que la vamos a poner para hacer el caramelo cucharadas de azúcar, vamos a poner el caramelo lo pones directamente en la flanera si, 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 lo pongo en la flanera directamente que hay que estar atentas porque se hacen para que no se nos queme hay que estar un poquito aquí para que el azúcar se vaya se vaya dorando se vaya dorando, se deshace totalmente hay que estar con ello continuamente porque si no es posible que esto sea lo más difícil ya tenemos el caramelo hecho y ahora lo bañas un poquito ahora vamos a darle la vuelta ya, así perfecto perfecto, mira que me estría y seguimos lo vamos a dejar ya apartado y que se enfríe un poquito bueno, en este cazo vamos a preparar lo que es el flan bueno, pues le vamos a poner la leche condensada un bote de leche condensada y ahora le vamos a poner el bote de agua voy a poner una poquita para enjuagar, para enjuagarlo así para... así y ahora ya lo ponemos así vamos a ayudar dos botes de agua lo vamos a disolver para que coja mientras se va disolviendo el flan vamos dándole vueltas pues vamos a batir los huevos vamos a poner tres huevos tres huevos que no se caliente mucho a ver yo creo que lo vamos a quitar ahora un poquito quítalo un poquito bueno pues ya ya hacemos nuestros huevos batidos y los vamos a poner con la leche los vamos a mezclar aquí con la leche y ahora pues lo vamos a poner otro poquito para que se mezcle al fuego el fuego lo ponemos al fuego para que se mezcle bien este templadito eh que no porque si no se cuaja aquí pero bueno ya está nuestro nuestro flan lo ponemos en la flanera y ahora lo vamos a poner en la olla al baño maría con un poquito de agua y lo ponemos al fuego ahora lo tapas ahora lo tapamos ya con nuestra flanera hay que taparlo ya está y ahora pues lo metemos al baño maría lo tenemos como quince minutos o un poquito menos quizá lo tapamos y hay que esperar que salga un vapor a la olla vamos a pasar la olla bueno pues ya ha terminado la olla vamos a abrir nuestro flan hay que tener cuidado porque claro quema 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 a la olla y todo siempre queda un poquito de agua si bueno está blandito como veis el flan ha salido perfecto esto ya mañana pues hay que dejarlo que se enfríe siempre normalmente pues se suele hacer de de un día para otro víspera a mis hijos desde luego les encanta así que he pensado que bueno que haríamos otro para aquí para las recetas que dejan huella y ahora lo vamos a desmoldar así que bueno le vamos a dar la vuelta y no pues como veis ya no está está nuestro flan yo creo que ha salido bastante bien mmm y de comer pues espero que esté riquísimo porque siempre sale muy bueno no sé yo lo suelo servir con una cuchara y lo vamos a abrir en los platos y luego le ponemos le añadimos un poquito de nata cada uno pues se ponga su dibujito que quiera o bueno simplemente así está muy rico está riquísimo riquísimo así que bueno pues nada os espero para la próxima receta aquí es recetas que dejan huella y que miréis que vais a hacer el menú todo completo con postres y todo ensalada postres todo lo que queráis así que bueno pues nada os espero hasta el próximo postre que os haré perfecto María Jesús muchísimas gracias